Chicos, del primer año, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nuevamente nos reunimos para seguir con nuestras clases virtuales de lenguaje correspondiente al día de hoy, primero de septiembre del 2021. En primer lugar, les doy la bienvenida, chicos, por estar puntuales a clases, por estar siempre predispuesto a intervenir y a trabajar juntamente con quien les habla, el profesor Francisco del Castillo. Chicos, hoy vamos a trabajar con el tema titulado Los Sustantivos. Los Sustantivos. Un tema también fácil, por supuesto, que amerita recordar un poquito de los sustantivos que hemos trabajado de repente en primaria, ¿no? Pero, por supuesto, ahondando un poco más, dándole la complejidad del caso de acuerdo al, digamos, al nivel o al grado en el cual ustedes se encuentran, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con este tema. El sustantivo, parte uno. Y ustedes saben que el sustantivo, pues, es una palabra, es una palabrita, ¿no? Que nombra a todos los seres. Hablar del sustantivo es hablar del nombre. El nombre de una persona, de un animal, ¿ya? De un objeto, de un hecho histórico, de un lugar geográfico. Y si hablamos de lugares geográficos, pues, de ríos, mares, cordilleras, nevados, lagunas, lagos, océanos. Todo ello, todos esos nombres que nosotros le otorgamos a esos seres, se llaman sustantivos. Y sobre el caso, vamos entonces inmediatamente a trabajar con el material que tengo para ustedes. Vamos a ver. Por favor, espérenme un momentito. Voy a subir el material. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el curso de lenguaje con respecto a los sustantivos, ¿sí? O por fin cargó. Ahora sí. En el lenguaje vamos a trabajar con los sustantivos, ¿ya? Acuérdense ustedes que los sustantivos son los nombres que le damos nosotros a los seres. Si ya sean seres materiales o seres inmateriales, ¿sí? Por eso que cada vez que nosotros le ponemos un nombre a un ser, ya sea persona, animal, cosa, idea, sentimientos, lugar geográfico, ellos van a ser, esos nombres que nosotros le ponemos, van a ser sustantivos, ¿no? En personas, niños, mujeres, hombres, califas, etcétera. En animales, pájaros, gatos, perros, liebres, etcétera. En las cosas, lápiz, goma, libreta. En las ideas, igualdad, libertad, fraternidad. O sea, sentimientos, amor, justicia, preocupación, tristeza, alegría y miedo, ¿ya? Esos son los sustantivos. Entonces, acuérdense que el sustantivo es una palabra que sirve para nombrar o designar a los seres. Claro que este solamente es una definición, un enfoque, un punto de vista, nada más. Vamos a ver, ya, inmediatamente la definición ya de acuerdo a la ciencia a las ciencias que estudian la lengua, ¿no? Entonces, una de las ciencias que estudian la lengua es la sintaxis. Vamos a ver qué nos dice la sintaxis sobre el sustantivo. Pues bien, chicos, la sintaxis que es la ciencia que estudia la función de las palabras dentro de la oración, mejor dicho, que papel cumple las palabras dentro de la oración, nos dice que el sustantivo es una palabra que funciona como núcleo del sujeto. Ahí está. Palabra que funciona como núcleo del sujeto. Mejor dicho, en el sujeto, la palabra más importante va a ser un sustantivo. ¿Sí? Acá lo vamos a demostrar. Vamos a hacerlo inmediatamente. el ejemplo. Ya ponemos aquí. Ahí vamos a poner el día, el día de hoy está hermoso, ¿ya? Está hermoso. ¿Está bien? El día de hoy está hermoso. Acá tenemos una oración. Vamos entonces inmediatamente a ver los elementos siguientes. Sujeto y apredicado. Tenemos lo primero identificando el verbo. Acá está. Está. ¿Qué está hermoso? El día de hoy. Todo esto, el día de hoy, está hermoso. Solamente el día de hoy va a ser el sujeto. ¿Está bien? Ya tenemos el sujeto. Acá le vamos a poner sujeto. Sujeto. Listo. Este es el sujeto. Ahora veamos. Dentro del sujeto, o también este sujeto, también se le conoce como sintagma nominal. ¿Por qué se le conoce como sintagma nominal? Porque acuérdense que un sintagma es una estructura de palabra que tiene significado. y que cuyo núcleo es un nombre. Por eso se llama sintagma nominal. Nómina, de nombre. ¿Ya? Acá te voy a poner sintagma nominal, que es lo mismo. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos el sujeto. Nos dice, la sintaxis, nos dice que el sustantivo es una palabra que funciona como núcleo del sujeto. Ya hemos identificado el sujeto. Pues bien, ahora identifiquemos la palabra principal de este sujeto. Acá tenemos el. También tenemos vía, tenemos de, y tenemos hoy. Tres, cuatro palabras. ¿Está bien? Uno de ellos es la palabra principal de este sintagma, o sea, de esta estructura. Entonces, yo digo, ¿de quién estamos hablando acá? ¿Cuál es el sujeto del cual estamos hablando acá? ¿Es del día, sí o no? Entonces, este día que tú ves aquí, este día que tú ves aquí, va a ser el el sustantivo. Acá te voy a poner. Ahí está. Es el sustantivo. ¿Está bien? Este es el sustantivo. Y este sustantivo cumple una función. ¿Cuál es la función dentro de este núcleo del sujeto? Dentro de, perdón, dentro de este sujeto. Ya te lo dije, ¿no? Es ser núcleo o palabra principal del sujeto del sujeto o del sintagma nominal. Entonces, la sintaxis que nos dice que el sustantivo es la palabra que cumple o que funciona como núcleo del sujeto, es el sustantivo. Se cumple. Vamos ahora a trabajar con la morfología. La morfología, acuérdense, que es la ciencia que estudia la estructura interna de las palabras. Entonces, analizando la estructura interna de las palabras, diremos lo siguiente, que el sustantivo es una palabra variable. ¿Por qué es variable? Porque tiene en su parte interna accidentes gramaticales de género y de número. Aquí está, género y número. Claro, el sustantivo, ese nombre que nosotros le damos a los seres, tiene estos accidentes gramaticales. Tiene el accidente gramatical de género, o sea, nos dice si es masculino o es femenino y tiene de número, nos dice que puede ser singular o puede ser plural. Ese es el accidente gramatical o los accidentes gramaticales que tiene el sustantivo según la morfología. Entonces, por ello podemos decir que este sustantivo es una palabra variable porque varía en género. Acá tenemos en género y mostramos acá gato. ¿Qué género? Masculino. Y luego tenemos gata. ¿Qué género? Femenino. Correcto, Fabricio. Y luego tenemos que es variable en número, ¿no? Gato. Individual. Individual, muy bien. singular y luego tenemos gato. Plural. 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 Muy bien, chicos, claro. Entonces, eso es lo que nos dice la morfología. Ahora, la semántica. Acuérdense que la semántica es una ciencia, es la ciencia parte de la lengua, ¿no? Ya. Que estudia la lengua. Parte de la lingüística, quería decir. Entonces, la semántica nos dice que, ah, ¿y qué estudia la semántica? La semántica estudia el significado de las palabras. Entonces, ¿qué significa la palabra sustantivo? Acá también te voy a decir. El sustantivo es una palabra que da nombre a las personas. Le da el nombre, le otorga el nombre a los seres vivos, a las cosas, a conceptos abstractos, a los seres materiales o inmateriales. Yo digo, Juan es un ser, ¿sí o no? Es un sustantivo. Digo, mano es un sustantivo. Digo, lente es sustantivo. Cara es sustantivo. Perú es sustantivo. Amor es sustantivo. Entonces, todas las palabras en las cuales utilizamos para nombrar a los seres, eso van a ser los sustantivos. ¿Ya? Los sustantivos. Entonces, hasta ahí están las definiciones o la definición del sustantivo. Ahora, falta una definición que es la definición lexicológica. Acá no te lo he puesto, pero te lo voy a poner aquí. ¿Ya? Voy a borrar un poquito esto y voy a poner la definición lexicológica. ¿Qué nos dice la lexicología? ¿Ok? Sobre el sustantivo. Acuérdense que la lexicología es la ciencia que estudia el repertorio de las palabras. ¿Ya? La lexicología. Mejor dicho, estudia el vocabulario. Estudia el léxico empleado. Entonces, la lexicología nos dice que el sustantivo vamos a poner que el sustantivo es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué es una palabra de inventario abierto? ¿Qué pasó? Bueno, salió todo con mayús no me di cuenta. Es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué nos dice eso la lexicología? Bueno, una palabra de inventario abierto significa que a su raíz, a la raíz del sustantivo, se le pueden agregar sufijos para crear nuevos términos, nuevos vocablos, nuevas palabras, como vamos a mencionar o como vamos a demostrar a continuación. Yo tengo la palabra pan. Acá está. Pan. y pan es la raíz de esta palabra. De esa raíz yo puedo colocar los sufijos y pueden formarse nuevas palabras. Como sucede en el caso de pan, puedo poner panera, panadero, panadero, muy bien, panadería, panadería, muy bien. pancito, 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 pancillo, 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 correcto, ves, cómo estamos creando panetón, 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 etcétera. ¿Ya? ¿Cómo que? Y podemos poner panadería, panificación, empanada, etcétera. ¿Cómo es que de esta raíz, de esta raíz, hemos creado nuevos vocablos, nuevos términos? Entonces, eso es lo que nos dice la lexicología, que el sustantivo es una palabra de inventario abierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a su raíz, a esta raíz, se pueden incorporar nuevos sufijos y van a formar palabras nuevas, ¿no? Palabras nuevas. Acá la vamos a poner. Raíz. Esa es la raíz. Listo. Entonces, de esa manera, hemos hecho ya el análisis integral en cuanto a la definición, ¿no? el sustantivo. Según la sintaxis, según la morfología, según la semántica y según la lexicología. A nosotros, de repente, en primaria, siempre nos daban el concepto semántico, ¿no? Nos decían, ah, el sustantivo es la palabra que nombra los seres. Pero está bien. Está muy bien. Pero también hay otros enfoques, ¿no? Como es la sintaxis, tiene su propia definición, la morfología, su propia definición, y la semántica también. Al igual que la lexicología, su definición. Entonces, una vez que ya sabemos estas definiciones, vamos a pasar a trabajar ya con las clases de sustantivos. Acá tenemos. Perfe, el micro prendido. Sí, está sencillo, ¿sí? Muy bien, entonces, este tema es sencillo. Muy bien, Fabricio. Bien, entonces, los sustantivos van a ser comunes, van a ser sustantivos propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables, incontables, todos esos van a ser los sustantivos. Ya, también están los sustantivos, ah, por supuesto que acá no te puse, ¿no? Los sustantivos primitivos, los sustantivos derivados, los sustantivos simples, los sustantivos compuestos, todos esos son las clases de sustantivos. Pero vamos, vamos inmediatamente a trabajar con esto, con esta clasificación. Y vamos, entonces, a clasificarlo según algunos criterios, ¿ya? Por su naturaleza. Los sustantivos, según su naturaleza, van a ser concretos y van a ser abstractos. O sea, ¿cuál es la naturaleza en la cual están formados estos sustantivos? Por eso es esta clasificación, por su naturaleza. Por su naturaleza, se dividen en dos, concretos. ¿Por qué? Porque nombran seres, ¿no? Seres a las cuales nosotros ¿Por? Sí, Benjamín. Es que yo puedo decir a los abstractos como artificial. No. Mira, puede haber un sustantivo artificial, pero que es concreto. ¿Te das cuenta? Diferente. Artificial y natural, podemos llamarlo, son cosas diferentes, ¿no? Concreto, ¿por qué le digo concreto? Porque es objetivo, y yo lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo medir. Sé cómo es un sustantivo concreto. Yo sé cómo es un sustantivo concreto. Digo, digo, la nube, ahí como ves tú en el ejemplo, digo, la mesa, el elefante, el tigre, el león, mi televisor, mi lente, son concretos. ¿Por qué? Porque yo sé cómo son. Tengo una imagen mental de esos sustantivos. Sin embargo, los sustantivos abstractos, ¿ya? no lo pueden percibir, no se les puede medir, no se les puede tocar. Nuestros sentidos no lo pueden percibir, no lo pueden sentir. Y generalmente, estos sustantivos abstractos son los que nombran ideas, valores, sentimientos. Sentimientos como el amor, la pasión. ¿Qué pasa con estos sustantivos? Yo no tengo idea de cómo son. Yo te digo, ¿el amor cómo es? A ver, dibújame el amor, ¿cómo es el amor? ¿Cómo me lo puedes representar físicamente el amor? No, no se puede. ¿Existirá? Sí, existe. Sentimos el amor. Pero no puedo decir cómo es, por eso es abstracto. Miren, acá está, la maldad. He puesto esta imagen, la maldad, un sustantivo abstracto, y le he puesto un diablito. Simboliza la maldad. ¿Pero cómo es el diablito? ¿Cómo es el diablo? No lo sé. ¿Un ángel cómo es? No se sabe. Alma, la alegría, la paz, el entusiasmo, la inteligencia. Podemos... La esperanza. La esperanza, por supuesto. ¿Podemos dibujarlo? ¿Sabemos cómo es? Profe, no, no, no sabemos. No sabemos, pues, ¿no? Por eso son... Profe, el amor lo podemos representar con un corazón, pero tampoco, no sabemos cómo es. Por supuesto, muy bien, Fabricio. El amor, como nos dice Fabricio, lo sentimos, ¿no? Lo experimentamos de repente en nuestra subjetividad, ya, pero en ciencia cierta no sabemos cómo es el amor. Nosotros lo simbolizamos, y gracias Fabricio por tu intervención, con un corazoncito, ¿no? Un corazón... O con dos corazones flechados, pero esa es la simbología, nada más. Está bien. Entonces, estos sustantivos abstractos no son percibidos por nuestros sentidos. Además, además que no tenemos una imagen mental de ellas. No podemos dibujarlas. No sabemos cómo... Yo te digo mesa. Ah, la mesa la dibujo. Tengo una imagen mental de mesa. Pero si digo lealtad, ¿cómo dibujo la lealtad? No sé. ¿Te das cuenta? Ahí vamos con los sustantivos según su naturaleza. Concreto y abstracto. Esta es la primera clasificación. Por su naturaleza. Ahora vamos a trabajar acá con los sustantivos según su extensión. O por su extensión. ¿Ya? Estos sustantivos según la extensión se dividen en dos. En dos tipos. ¿Sí? Acá está. Por su extensión. Ahora sí. Según su extensión entonces se van a clasificar en dos tipos. Sustantivo común. Común. Acuérdense. Es aquel que nombra a los seres en forma genérica, en forma general. Nombra a cualquier persona, a cualquier animal, a cualquier sustantivo. sin especificar o sin aislarlo de los demás. Ahí tenemos pues ciudad, perro, casa. Sabemos que perro, ¿no? Solamente estoy nombrando en forma genérica. ¿Ya? Casa, carro, playa, niño. Ese es el sustantivo común. Sin embargo, existe el sustantivo propio que nombra. La extensión es propio, ¿no? Solamente tiene una extensión para un un ser particular, específico. Por eso que el sustantivo propio es aquel que sirve para nombrar en forma específica a una persona animal o cosa. O sea, a algún ser. De la ciudad, Lima. De un auto, autos en general, Toyota. De un niño, Pedro. De un río o del mar, Tajo. O el mar mediterráneo. En este caso, mar mediterráneo es parte del nombre. Por eso que le estamos poniendo así. Ahora, los sustantivos propios tienen una peculiaridad. ¿Cuál es? Que todos estos sustantivos propios, si te das cuenta ahí, se escriben con mayúscula. Los comunes, no. Con mayúscula. Toyota, Pedro, Tajo, ¿no? Mar, mediterráneo, etcétera. También pueden ser instrucciones de gobierno, nombre de obras, edificios, monumentos, hechos históricos, por decir, el combate del 2 de mayo, mayúscula. Y también es un sustantivo propio. Todo ese nombre, combate del 2 de mayo, ¿ya? Entonces, a ellos se llaman sustantivos comunes y sustantivos propios. Acá ya tenemos en las imágenes, por decir, algunos comunes, mesa, montaña, ¿ya? Pero también tenemos propios, mira, el monte Everest. Si a este gusanito le pongo un nombre, le pongo gusanito Panchito, ya es propio, ¿no? Panchito es propio. Ya, acá, escuela primaria, George, Washington, ¿ya? Esos son propios. Muy bien, entonces, estos son sustantivos según su extensión. Pasemos ahora a estos sustantivos que también están dentro de los sustantivos propios, que van a ser los seudónimos, ¿ya? Los seudónimos están en el grupo de sustantivos propios. ¿Y quién serán los seudónimos? Acá te digo, mira, los seudónimos son nombres, o sea, son sustantivos, ¿ya? Que se emplean para ocultar la identidad real de una persona. Sobre todo de una persona, porque ¿quién se pone el seudónimo? Seudónimo, uno mismo, ¿ya? para ocultar tu nombre real. ¿Y por qué lo hacían esto? ¿O por qué lo hacen inclusive los autores? Porque a veces no te valoraban, por decir, ponte en tu barrio, tú eres un talento escribiente, pero como te conocen no te valoran mucho. Entonces, ¿qué hacían los escritores? Ponían, ponían seudónimos. Entonces, cuando leían, no sabían, oh, qué maravilloso, ¿quién será el genio de escribir esto? Pero si es tu vecino, no, mi vecino, mi vecino es leñador, es carpintero, ¿qué va a escribir esto? Por eso a veces se ponían los seudónimos. Y muchas veces para ocultar también los nombres, ¿no? Que sea incógnito, ¿ya? Entonces, estos, estos seudónimos que son nombres de personas que se emplean para ocultar la identidad real generalmente en ámbitos profesionales, ¿ya? Escritores, pintores, ¿no? Escultores que se han puesto un seudónimo. Miren, acá está. Mariano José de Larra, ¿ya? Se ha hecho llamar el Fígaro, Leopoldo Alas Clarín, ¿ya? Leopoldo Alas se ha hecho llamar Clarín, Cecilia Ball de Faber se ha hecho llamar Fernán Caballero. Y así tenemos varios seudónimos famosos como el que te muestro a continuación. Acá me dice un seudónimo es Spiderman Peter Parque. No, en este caso no, ese sí es este, a él le llamaban Spiderman, ¿no? Él no se hizo llamar, ¿no? Si no lo llamaban, ya. Ya. En el caso de Roberto Gómez Bolaño que me dice Fabricio, él sí se puso un seudónimo. ¿Cuál era? Chespirito. Así se hizo llamar, Chespirito. ¿Está bien? ¿Por qué se hizo llamar Chespirito? Porque tenía una creación prodigiosa igual que Chespir. Por eso viene el Chespirito, ¿no? Muy bien, gracias Fabricio por tu, por tu aporte. Y acá también tenemos otro seudónimo, ¿no? Famosísimo, Molière. ¿Quién fue Molière? Molière fue uno de los poetas, uno de los escritores dramáticos más importantes de Francia en el neoclasicismo. ¿Ya? Molière, el verdadero nombre de Molière fue Jean-Baptiste Poquelin. Como te dije, él es conocido como el padre de la comedia francesa. Y miren lo que escribe este genio escritor. Aquí yace Molière, en la tumba, por supuesto, ¿no? Este es un epitafio. Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Abraham Valdelomar también escribió bajo un seudónimo. Él se hizo llamar el conde de Lemos. Y también otro nombre, Valdelomar. Como si fuera árabe. Esos son los seudónimos conocidos. Ya. Vamos ahora sí a pasar rápido a los sustantivos por su cantidad o según su cantidad. Los sustantivos según su cantidad se clasifican en dos. sustantivos individuales. Ya. Sustantivos individuales. Acá están. Y sustantivos colectivos. ¿Por qué se llaman sustantivos individuales? Porque nombran a un solo ser. Por eso es individual. Nombran a un solo ser. ¿Ya? Y en forma singular, por supuesto. Como sucede acá. Árbol, rosa, persona, ¿No? Ahí te largo. Entonces. Perro. Perro. Pez. Cerdo. Son sustantivos individuales. Pero existe también un grupo de sustantivos que son colectivos. Porque estos sustantivos colectivos, a pesar de que están en singular, escuchen bien, están en singular, pero dan idea de un conjunto de seres. O sea, están en singular, pero nombran a una agrupación, a un grupo de seres. Como sucede con esto, miren, bosque. Si yo digo bosque, ¿acaso es un solo árbol? No, es un grupo de árboles. Claro. Muy bien, Fabricio. Fabricio me dice, profesor, isla es individual, pero archipiélago es un conjunto de islas. Correcto. como jauría. Jauría es un conjunto de perros. Manzanal, conjunto de manzanos. ¿Sí? Acá, rosaleda, conjunto de rosas, muchedumbre, conjunto de personas. Como también acá... o también de personas podría ser gentío. Gentío, muy bien. Humanidad, también conjunto de personas. Claro, excelente. Y acá, miren, tenemos esta imagen. Muchos peces. ¿Cómo se le llama el conjunto de peces? Cardumen. 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 Cardumen, profe, cardumen. Excelente, es cardumen. También se le conoce como banco. Un banco o cardumen. Pero nunca digas cardumen de peces. Eso está mal. Ahí hay un vicio verbal. Se dice solamente cardumen. O no puedes decir tampoco una constelación de estrellas. Porque ya está diciendo que sí constelación de estrellas. Está redundando, ¿no? Ya. No puedes decir jauría de perros. No, es una jauría nada más. Ya. Entonces. Profe. Sí. Rebaño. Rebaño es conjunto de ovejas. Claro. De cabras. Rebaño, muy bien, conjunto de ovejas. ¿No? Pero tampoco se puede decir rebaño de ovejas. Porque estaría diciendo conjunto de ovejas, ovejas. Solamente se dice rebaño. O se dice cardón. Pinar, conjunto de pinos. Conjunto de pinos. Pinos, por supuesto, como también podríamos decir mirada. 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 ¿Conjunto de qué? Mirada. Profesor, biblioteca, conjunto de libros. Biblioteca, conjunto de libros. ¿Sabes? Tenemos ejército, conjunto de soldados. Y acá tenemos unos, unos ejemplos más. Yo digo, plumaje, conjunto de plumas. Bosque, y ahí vimos. Bandada, conjunto de aves. Archipiélagos, ya me dijo Fabricio, conjunto de islas. Rebaño, también ya me dijo Fabricio. Jauría, también. Orquesta, conjunto de músicos. Manada, conjunto de lobos. Multitud de personas. Enjambre, conjunto de abejas. Chicos, no nos confundamos. Profesor. Sí, Fabricio. Dime, hijo, no te he escuchado bien. Junta, conjunto de bueyes. Ah, junta, conjunto de bueyes. Inclusive, también se puede decir bollada, conjunto de bueyes, también. Profe, bollada, bollada, conjunto de pollos. Conjunto de pollos, bueno, también. Miren, chicos, enjambre, conjunto de abejas. Pero, no te confundas, el sustantivo colectivo, con el lugar donde viven estos animales o estos seres. Yo no puedo decir panal, no es conjunto de abejas. Panal, solamente es el lugar donde habitan estas abejas, ¿ya? Eso sí. Acá, acá está tribu, conjunto de indígenas o clan, también podemos llamarlo, ¿no? Equipo, conjunto de jugadores. Alameda. Profe. Álamos, Yo pensé que el conjunto de avispas era avispero, pero avispero es donde viven, Donde viven, donde viven. El conjunto de avispas es enjambre también. Enjambre también, correcto. Muy bien, hijo. Te felicito. Acá, alumnado, conjunto de alumnos, ya, dentadura, conjunto de divinos. Ok, estos son los sustantivos colectivos, individuales y colectivos. Ahora vamos inmediatamente a trabajar con los sustantivos según su origen, ¿ya? Esta es la clasificación, por su origen. ¿De dónde se originan estos sustantivos? Según su origen, los sustantivos se van a dividir en dos. Los sustantivos primitivos, que los tenemos acá, y los sustantivos derivados. ¿Por qué se llaman sustantivos primitivos? ¿Por qué? Son sustantivos que no proceden o no derivan de ninguna otra voz castellana. Por eso son primitivos. Más bien, de los primitivos se van a originar otras voces que van a ser los derivados. Entonces, un sustantivo es primitivo ¿por qué? Porque no procede o no deriva de otra palabra. Por decir, el ejemplo es flor. Flor es un sustantivo primitivo. Sucede que libro, libro, es un sustantivo primitivo. ¿Por qué? Más bien, de libro va a derivarse de otras palabras. De libro va a ser librería, 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 librero. Libreta. Libro. Ajá. Libro, profe, libro. Libros, claro. Entonces, igual de flor, de flor más bien van a salir, van a derivarse otras palabras. Florecer, florecilla. Florería. Floral, 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 floral. Correcto, excelente. Muy bien, floral. Entonces, los sustantivos primitivos son estos, aquellos que no han procedido, que no han derivado de otra voz. Sin embargo, los sustantivos derivados sí provienen de dónde? De un primitivo. Los derivados provienen de un primitivo. Entonces, se incorpora la mayoría de las veces a estos, a estos primitivos sufijos o prefijos para crearse un derivado. Como sucede acá, miremos. Acá te muestro. Dice, deporte. Deporte es el primitivo, pero de deporte nació deportista, deportivo, ¿no? Igual de flor, que ya lo vimos. Pero vamos acá con más ejemplos, ¿sí? Acá están las palabras derivadas. Miren, de pan. ¿Qué nace de pan? De pan nacen los siguientes. Panera, panadero, etcétera. Esto es lo mismo. A ver, de zapato. Este es el primitivo. De zapato nace zapatero, zapatera, zapatería, ¿no? Zapatilla, zapato. De chocolate, chocolatera, chocolatería, etcétera. De pescado, pescador, pescadero, pescadería. De jardín, jardinero, jardinería, etcétera. Entonces, los sustantivos primitivos, acuérdense, no proceden de ninguna otra voz. Los derivados, sí. Entonces, vamos a trabajar con las clases de derivados. Los sustantivos derivados son varios, varios tipos. Y vamos a empezar trabajando con los sustantivos derivados aumentativos. Mejor dicho, hay una subclasificación de los derivados. ¿Ya? Estos derivados se clasifican en, en primer lugar, aumentativos. Sustantivos, derivados, aumentativos. se llaman así porque nos dicen o nos nombran a un ser dando idea de gran tamaño. Y se utiliza sufijos, on, aso, como, o también hacho. De rico, ricacho. De hombre, hombrazo, hombrote. De casa, casona. Muchachazo. De jarra, jarrón, cabezón, paletón, portón, librazo, puñetazo, aumentativos. ¿Ya? Dan idea de gran tamaño, de gran amplitud. De, perdón, de amplitud. Ricachón. 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 Sí. Entonces, ahora, lo contrario de aumentativo, ¿qué será? Los diminutivos. Estos también son sustantivos, derivados, sustantivos derivados, diminutivos. Expresan o dan idea de pequeñez. De pequeñez. en muchos casos, los peruanos tenemos esa, esa peculiaridad. Siempre, o casi siempre, nosotros utilizamos los diminutivos, ya sea de afecto, o para convencer a alguien. por decir, a nuestro papá le decimos papito, a nuestra mamá, mamita. Mi tita ha llegado. Profe, sí. Déjame jugar un ratito en la compu. Un ratito. Un ratito. Sí, un ratito. Préstale tu juguetito. Juguetito. Así es, claro. Ese es el detalle, ¿no? Vamos a comer un poquitito. O le dices a mamá, sírveme un poquito más, pero un poquito desde un cerdo. Profe, carrito, carrito. Ajá, mi carrito. O a la señora de la esquina. Señora. Los dibujitos. Voy a ver mis dibujitos. Esos son los diminutivos. Estos son diminutivos, por supuesto. Son sustantivos derivados diminutivos, ¿no? Como puede ser también mesita, panecillo, trencito. En el Caribe le dicen pancico, ¿no? Pancico. Nosotros, hito, el hito, ¿no? El hito, el sillo, el cito, ¿no? Pero bueno, estos son los diminutivos, ¿ya? Idea de, de pequeñez, ¿no? También a la cría de los, de los, de los animales, son diminutivos, ¿no? Cachor. Cachorrito. Cachorrito. ¿Ya? Cachorrito. Perritos, avesitas, gatitos. Gatitos. Leoncitos, etcétera. Ahora, vamos acá. Este también es otro sustantil. Sustantivo, derivado, despectivo. Como su nombre lo dice, nos da la idea de desprecio. Indica eso. Desprecio. Hay una situación peyorativa, ¿ya? De menospreciado. Al, al sustantivo, al ser que se menciona. Por decir, un pájaro despreciable es pajarraco. Un libro malo, libraco. Una casucha pobre, sucia, perdón, una casa sucia, pobre, destartalada, casucha. Un joven despreciable, jovenzuelo. A una mujer que se le quiere despreciar, se le dice mujerzuela. Eso se llama sustantivo, derivado, despectivo. Ahora tenemos también los patronímicos, sustantivos patronímicos. ¿Por qué se llaman sustantivos derivados patronímicos? Porque van a, van a ser los apellidos actuales que han derivado de los nombres famosos o importantes de la edad media. Esos nombres famosos han derivado de los apellidos actuales. Por decir, Diego era un nombre famoso en la edad media y derivó a Díaz. Fernando era un apellido, era un nombre famoso en la edad media y derivó a Fernández. Ramiro a Ramírez. Y es que en la edad media, ya póngase que yo, yo me llamaba Rodrigo, ¿no? Y era un, digamos, un personaje importante la cor. Entonces, siempre que yo llegaba, me decían, llegó el caballero, ponga el caballero, o el hidalgo, o pueden decir, el infante, Rodrigo. Y yo entraba, ¿no? Me recibía. Entonces, mis hijos, para ser conocidos también, como tal, como tal es mis hijos, entonces lo nombraban, por decir, ponte Fabricio, Fabricio, hijo de Rodrigo. Ese, ese Rodrigo, era el nombre de su papá, con el tiempo, se quedó como parte de su nombre, ¿no? Y por eso que esos nombres, ahora, son los apellidos actuales, de Martín Martínez, de Sancho, Sánchez, de Piero, o Piero, Pérez, de Hernán, o Hernando, Hernández. Hernández. Así es, esos son los patronímicos, no te vayas a olvidar, ¿ya? Los patronímicos. Ahora tenemos los sustantivos, gentilicios. Estos gentilicios también son llamados como topónimos. ¿Por qué se llaman topónimos? Porque indican el lugar, el origen de procedencia de los seres. ¿Ya? Por decir, nosotros, ¿qué somos? Nuestro origen, peruanos, este peruano es un gentilicio. ¿Por qué? Porque procedemos de Perú. Ahora bien, acá los gentilicios están con mayúsculas, pero si tú lo escribes entre palabras, un gentilicio se escribe con minúsculas. Solamente acá lo escribimos con mayúsculas porque estamos iniciando. Londinense. ¿Por qué Londinense? Porque procede de Londres. Americano. Se debería decir al que procede de América, a todos nosotros. América del Norte, Centro del Sur. Somos americanos. Pero como el país del Norte, Estados Unidos, es el más poderoso, le dicen americanos a ellos, ¿no? A ellos le debían decir estadounidenses, y así le dicen, ¿sí o no? A los que nacieron en China, dicen chinos. Aunque nosotros tenemos, los peruanos tenemos la costumbre de coreano, vietnamita, chino. Tailandés. Tailandés, japonés, le decimos chinos a todos. Esa es la costumbre, ¿no? Pero bueno, al japonés no le gusta que le diga chino. Al coreano, menos. Porque fueron enemigos, pues los chinos, ¿no? Fueron muy abusivos con todos ellos, ¿no? Al que nació en Argentina, se le dice argentino. Al que nació en Bolivia, boliviano. Al que nació en México, mexicano, colombiano. Al que nació en Costa Rica, costarricense. Al que nació en Nicaragua, nicaragüense. Chileno, salvadoreño, panameño, ondureño, español, guatemalteco. Al que nació en Guatemala, guatemalteco. El que nació en Rusia, ¿cómo le dicen? Chicos. Ruso. Ruso, ruso. Ruso, ruso. Muy bien. Y al que nació en Moscú, ¿cómo le dicen? Moscureño. Moscureño, profe. Moscureño, moscureño. ¿Profe, mosquense? Moscovita. Moscovita es el nombre, ¿ya? Moscovita. Moscovita. Con un ojo. Moscovita. Ya, al que nació en Santiago de Chile, ¿cómo se le dice? Santiago. 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 Santiago de Chile, Santiago del Estero, Santiago de Cuba. Y cada uno tiene su forma. No hay una regla específica para los utilicios. Es de acuerdo al uso que se le da en el pueblo. Por decir, a los que nacieron en Tarapoto, Tarapotinos. A los que nacieron en Quito, Iquiteños. En Lamas, Lamistas. ¿Te das cuenta cómo cambia? Es de acuerdo al uso, al uso que se le da. Es así. Santiago de Chile, santiaguino. Santiago del Estero, santiaguero. santiagueño, ¿no? Vamos a ver. Así es santiagueño. Vamos entonces a trabajar ahora sí, con los sustantivos derivados hipocorísticos. ¿Por qué se llaman hipocorísticos? Porque nombran a los seres, pero de una manera familiar, conocida. Chicos, los hipocorísticos son formas diminutivas, abreviadas, ¿no? que se le da a un nombre propio, a un nombre propio. Sobre todo, por confianza, por afinidad, por acercamiento, y también, a veces, por acortar su nombre. ¿Ya? Es una situación cariñosa, inclusive. Por decir, a los Fernandos, se le dicen Nando. A los José, Pepe. A las Maribel, Mabel, Omari, Curro. A los Teófilos, Teo, ¿no? A las Tatianas, Tania o Tati. A Consuelo, Conchita, Concha, Javier, Javi. Y acá tenemos, mira, a Adalberto, se le puede decir a Adal, Dalber, Beto, Betito. A Bartolomé, Bartol, Bartolo, Nometolo. A Camilo, Camimilo, Chamilo. A Rodrigo, Rodri, Rodrich. A Fabricio, Fabri. A Oscar, Oski. A David, 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 Enrique, Henry, Harry, Roque, Kike, Kikito. Mi nombre es Francisco. A mí, por decir, hay personas que me dicen Chisco, otros me dicen Cisco, otros me dicen Pancho, otros me dicen Curro, Frank, Paco, Pancho, y algunos me dicen Kiko, y hasta Pacho me dicen. Igual a los Gustavos, le dicen Gust, Tavo, Tavi, a José, le dicen Chepe, Che, Cheo, Joche, Pepe, José Ligui. ¿No? Y así, estos son los hipocorísticos. Cada uno de nosotros tiene un hipocorístico. ¿Y quién lo crea? Su propia familia. Su propia familia. A Arón, le puede decir Ari. A Paolo, puede ser Pauli, o Pal. ¿No? Y de acuerdo, de acuerdo, digamos, a las personas, ¿no? Claro, eso es, claro, muy bien Fabricio, por decir Consuelo viene Concho, Rosario, Charo, Roxana, Chana, eso es, ¿no? Se van a llamar hipocorísticos. Vamos rápido porque ya me gana el tiempo. Ahora tenemos a los sustantivos según su contabilidad. ¿Ya? Según su contabilidad. Entonces, según su contabilidad nos indica, pues, si se puede contar o no se puede contar. Y se va a llamar contable porque se puede determinar su cantidad, como son los árboles, la silla, las personas, los planetas, los seres humanos. Son contables, se puede contar, pero existen los incontables que su contabilidad es muy compleja o casi imposible, como sucede con el agua, como sucede con la arena. ¿Cómo se puede contar? La tinta. La tinta. La tinta. ¿No? La leche, profesor. La leche, la plata, el vino, no se pueden contar. Las nubes, no se pueden contar. ¿Ya? Entonces, el aire son contables y son incontables. Estos son sustantivos por sustentabilidad. ¿Ok? Vamos ahora a trabajar con los sustantivos según su estructura. Y con esto ya terminamos, chicos. Hasta aquí ya tenemos, diece y veinte, ¿no? Diece y cuarenta. Diece y cuarenta. Ah, entonces estoy contando. Esa es la diece y cuarenta. Ah, diez y cuarenta. Está bien, entonces tenemos más tiempo. Yo estaba corriendo, yo pensaba que ya me ganaba el tiempo. Entonces. Y lo, profesor. Ya tranquilo. Ok, gracias. Entonces, estos son sustantivos incontables y incontables, ¿no? Y como te dije hace un momento, pasemos ahora a los sustantivos por su estructura. Entonces, si hablamos por su estructura, estamos diciendo cómo está estructurado estos sustantivos. Si están estructurados por una sola palabra o están estructurados por dos palabras o están estructurados por un conjunto de palabras. Por eso se llaman por su estructura. Entonces, vamos a conocer ahí que existen sustantivos simples. Acá estamos. Simples. ¿Por qué se llaman sustantivos simples? Porque estos sustantivos están formados por una sola raíz o mejor dicho, por un solo lexema o para ser más exacto o para que ustedes me entiendan mejor, por una sola palabra. Son sustantivos que están formados por una sola palabra. ¿Cuáles son? Son estas. Celeste, dulce, santo, calle, mane, cama, punta, ojos, ¿No? Aunque, de salchicha no. Vamos a borrarla. ¿Ya? ¿Por qué son simples? Porque solamente tienen una raíz, nada más. Pero existen los sustantivos compuestos, su nombre lo dice compuestos, se componen de dos a más raíces. Claro, o sea, dentro de su estructura vamos a encontrar dos raíces o dos lexemas que se fusionan pero hacen el equivalente a un solo ser. No dos. Por más que se juntan dos palabras, hacen el equivalente a un solo ser. ¿Ya? Entonces, presentan dos o más raíces o se fusionan dos o más palabras. ¿Ya? Como sucede acá, miren. Albi, celeste. Está albi, que es de albo, blanco, celeste. Albi, celeste. Es un solo ser. Nada más. Por más que haya dos palabras, es un solo ser. Equivale a un solo ser. Un solo sustantivo. Cubre cama. Cubre cama son dos seres. No, es uno solo. Cubre cama. La cubre cama que se pone sobre las camas, ¿no? Agridulce. Pero tiene, sí, dos lexemas, pero que equivalen a una sola palabra. Campo santo. Campo y santo. ¿Qué hace un campo santo? Pasa calle. Pasa y calle. Pasa calle. Es un sustantivo compuesto. Sacapuntas. Cortauñas. Salchipapa. La salchicha y la papa ¿qué te da? Salchipapa, pues, ¿no? Es igual que yo digo, señores, deme un salchipollo. O sea, salchicha y pollo. Y pollo. ¿No? Entonces, a esto se llaman sustantivos. Choriburger. Choriburger. Choriburger, ahí está, ¿ves? Esos son los nuevos aportes al español que hacen, ¿no? Las comidas, la comida peruana, ¿no? Acá tenemos, a ver, miren, abrelatas, abrelatas de nave, aeronave, aeronave ya se sabe que es un avión, ¿no? Agua, pero esa agua es ardiente, te quema cuando es aguardiente, sacapuntas, sacacorchos, a ver, díganme ustedes algunos más. Paraguas. Paraguas. Acá al costado de mi ventana yo tengo un tragaluz, ¿te das cuenta? Tragaluz. Abrelatas. 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 Puedo decir, pica piedras. Rompecabezas. Rompecabezas. Trabalenguas, trabalenguas. Trabalenguas. Hay un gusanito que tiene muchos pisecitos. Cien pies. Cien pies. Cien pies. Bien, cien pies. Todos esos son sustantivos compuestos, ¿ya? Sustantivos compuestos. ¿Ok? Y ahora, miren chicos, ya tenemos, esto es según su estructura, todavía no terminamos según su estructura. Tenemos los simples y los compuestos, ¿no? Pero ahora también la tercera subclasificación de estos sustantivos según su estructura son las locuciones sustantivas. A estas locuciones sustantivas también se le conoce como sustantivos frases. Sustantivos frases. ¿Por qué? Porque es una frase, o sea, una frase que equivale a un solo ser. Una frase o una locución que equivale a un solo ser. Y si yo hablo de una frase, son varias palabras separadas, palabras separadas que equivalen a un solo ser. Entonces, esta locución sustantiva es una construcción formada por un grupo de palabras que se han asimilado hasta tal punto que constituyen un solo ser, una expresión unitaria. ¿Está bien? Y toda esa expresión puede ser el núcleo del sujeto. Como es un solo ser, puede ser el núcleo del sujeto. ¿Ya? Y tiene un solo significado. A pesar que son varias palabras, significa ¿No? Uno solo. Y no se le puede nombrar por separado. Tienes, perdón, claro, no puedes, por decir, yo te doy un ejemplo de una locución sustantiva. Digo, uña de gato. Uña de gato es la locución sustantiva. Todo eso. Uña de gato es un solo ser. Tú no lo puedes mencionar por separado. Yo quiero uña. Es otro ser, Yo quiero gato. Es otro ser. Tiene que ser. Quiero uña de gato. Recién la persona que te escucha va a decir, ah, esto es lo que quiere. Entonces, son inseparables. ¿Ya? constituyen un solo elemento, una sola estructura, a pesar que es una frase. Miren, cuando nosotros hablamos aquí, el más allá, ¿a qué se refiere? ¿A la muerte, sí o no? Pero, tú di, el más, ya no es el más allá, ya no es la muerte. O el allá, ya no es la muerte, es el más allá. ¿Cómo sucede con el que dirán? Un poco, un poco, hay que caminar un poco más allá para entrar a la tienda. Claro, caminar, pero no vas a decir, hay que caminar al más allá, porque ya, si tú dices, vas a caminar al más allá, ya vas a caminar a la muerte, pues, ¿no? Yo te digo, cuando, cuando alguien fallece, le llevan una capilla ardiente. ¿Cuáles son las capillas ardientes? Son esas, ¿no? Esas lámparas, ¿no? Que le ponen al costado del péretro, ¿no? Son capillas ardientes. Pero no puede decir, lleva una capilla o lleva un ardiente, tiene que ser capilla ardiente, ¿ya? Ah, esa chica está un mar de lágrimas, o sea, llora mucho. Pero no puede decir, esa chica es un mar, o esa chica es de lágrimas, no, tiene que ser un mar, esa chica está hecho un mar de lágrimas, ¿ya? Bueno, ama de casa, por decir, la sirvienta. No tanto, no tanto, ya esa... Puede ser hasta la madre, porque ella haría las cosas. Claro. Ah, como también puede, alto el juego. Puede ser, ¿han escuchado hablar el ojo de pollo? A veces son ampollitas que salen en la boca, blanquita, le dicen, un ojo de pollo. ¿Ya? Pero no puede decir, me salió un ojo, o me salió un pollo. No, es otra cosa, es una locución sustantiva. Como también a los mayores, a las personas adultas, ¿qué nos sale acá? La línea de presión acá. Le llaman pata de gallo. ¿Ah? ¿Sí o no? Pata de gallo. Y tiene que ser nombrado pata de gallo. Como sucede también con hierba luisa. Tú vas al mercado y le dices, señora, denme hierba. Y te dan cualquier otra hierba. O denme luisa. Y le llama, hijita luisa, te llama. Ah, es otra cosa. Pero cuando hierba luisa, te da lo que, ¿no? El ser, sí o no. O como te dice, hierbabuena. Te das cuenta. A eso se le llaman locuciones sustantivas. Entonces, chicos, este grupo de palabras, ¿ya? De estructura fija, eso es, una estructura fija no se le puede separar, dividir, nada, que nombra un solo ser o una cosa, se llama locución sustantiva. sustantiva. También existen, en cuanto a las obras literarias, en cuanto a los, ¿no? A los, a los motes o apelativos de los escritores, por decir, en la mauta, en la mauta le decían a Mariáte, la ciudad luz, le dicen a París, una obra literaria, los gallinazos sin plumas, tiene que ser todo. Tú vas a la librería y te digas, señor, véndame los gallinazos. No. O véndame los sin plumas. No, tiene que ser los gallinazos sin plumas. Inclusive se aplica a los... Profe, el caballero Carmelo. El caballero Carmelo, ¿no? Correcto, el caballero Carmelo, lo que el viento se llevó. Es más, miren, justamente lo que me dice Fabricio está muy bien, me hace recordar a lo siguiente, que no solamente existen las locuciones sustantivas, sino también existen las oraciones sustantivas. Las oraciones sustantivas. Porque es una oración que equivale a un solo ser. Y ahorita te acabo de mencionar uno. Lo que el viento se llevó. Esa es una oración sustantiva. No lo puedes dividir y separar. Es un solo ser. Lo que el viento se llevó es una obra, es un bestseller. Es una obra famosísima. Y que se ha llevado también a películas, ¿no? A películas. Y si ustedes pueden verlo, es muy bonito, muy interesante. Lo que el viento se llevó. Ahorita buscando la película es de 1939. Claro. Y dura tres horas cincuenta y ocho minutos. Imagínense, cuatro horas. Casi cuatro horas. Pero viven las jóvenes y es muy interesante desde el principio hasta el final. No te cansa. Imagínense que yo lo he visto ya como cinco veces. Y después de dos años, un año, lo vuelvo a ver. Lo que el viento se llevó, ¿no? Esas son las oraciones sustantivas, ya. Pero también podemos decir otra obra, a ver, aquí se forjó, así se forjó el acero, también. Es otra oración sustantiva. Entonces, no solamente hay sustantivos compuestos o locuciones sustantivas, sino también hay oraciones sustantivas, ¿ya? Que quede, que quede claro sobre esto, las oraciones sustantivas, ¿sí? Entonces, chicos, ya estos van a ser los sustantivos. Podemos, por decir, hay otra oración sustantiva que se me viene a la mente, a buen juez, mejor testigo. A buen juez, mejor testigo. También otra obra literaria, ¿no? Más vale, más vale pájaro en mano que siento volando. Ah, eso también, por eso es un refrán, ¿no? Que es una locución sustantiva también. Yo puedo decir, más vale pájaro en mano que siento volando, es un refrán. El núcleo del sujeto sería, más vale pájaro en mano que siento volando. Todo eso sería el sustantivo y sería una oración sustantiva, ¿no? Correcto. ¿Está bien, chicos? Vamos a ver ahora acá. Ah, ya. Ahí hemos, hemos terminado. ¿Tú y yo había puesto acá un refrán? La curiosidad mató al gato, profe. La curiosidad mató al gato sería otro, ¿no? Pero, el gato murió sabiendo. Al menos, no, no murió en la ignorancia. Claro. Eso sería, miren, ahora que me hace referencia de un compañero también, Fabricio, Sebastián, otras locuciones sustantivas serían los refranes, ¿ah? o sería también de acuerdo al, de acuerdo al refrán, también sería oración sustantiva, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, si Mahoma, este, la montaña va hacia Mahoma. Ah, también, ¿no? Voy a regalarnos en el, mira el diente. Ah, ahí está, acabado yo regalado. Sí, muy bien, excelente, también son oraciones y locuciones sustantivas. Por cierto, voy a compartir acá. Muy bien, chicos, entonces, la tarea que ustedes me hacen partícipe va a consistir en lo siguiente, ahorita voy a revisarlo. Profe, la tarea es el verdad entonces. Ya, voy a verlo ahorita, ya. Yo creo que ya publiqué acá está. Y ya, voy a compartir un ratito. Un ratito. Sí, profe, la página 10, 11 y 12. Sí, ¿no? Ah, ya, ya, está bien, entonces. A ver, voy a, vamos a ver si está. Vamos a ver. y se demora en cargar de este. Ya, ya cargó por fin. Ya, ahora sí lo voy a compartir. Ya, acá está. A ver, estamos en el, ¿esto qué es? Ahí hay el sustantivo, ¿no? El sustantivo, sí, son la página 10, la página 11 y la página 12. Ya pasamos esa tarea. Sí, a partir de acá el 10. Acá está el sustantivo. Página, aquí tenemos página 10, chicos, página 11 y la página 12. Nada más, ¿ya? Eso va a ser la tarea. Profe, hay uno que dice, este, hay uno que dice, este, astro luminoso que brilla poco tiempo en la atmósfera. Esa es la estrella, ¿no? La estrella, es la estrella, es la estrella. Ok, sí. Muy bien. Ya la tenemos, si se sabe. Ok, chicos, de esa manera estamos terminando la sesión de aprendizaje correspondiente el día de hoy, ¿ya? Un abrazo tenor para todos ustedes y muchas gracias por estar atento y participar constantemente en la clase, ¿ya? Chao, Chao, profe, Chao, profe, cuídese, gracias por la clase, chao. Gracias a ustedes, chicos, un abrazo. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe, cuídese, nos vemos. profesor. Chao, profe. Chao, chicos, chao. Chao, Miranda, chao.